Hoy vengo con Luis Gonzaga, Luis Gonzaga, Luis Gonzaga, el rey do bayón, un personaje que para compararlo con alguien ahí, así a nivel de dimensión, de monstruosidad, lo compararía, hasta porque son contemporáneos, nacieron más o menos en la misma época, murieron más o menos en la misma época, lo compararía a Atahualpa Yupanqui, en cosas que son obviamente completamente diferentes, pero diría que así como Atahualpa influyó toda la música folclórica y contemporánea argentina, Luis Gonzaga sucede más o menos lo mismo, Luis Gonzaga es un músico nordestino de Pernambuco, conocido como el rey del bayón, es toda la base de influencia musical pernambucana de raíz, y entre las cosas que él tocaba, además de bayón está, son diferentes formas de lo que se llama fojo, tiene una escrita parecida con forro, que digamos ahí no suena muy simpático, pero es el forró. Forró, es un forró, pero agudo, forró. Forró, exactamente, con acento en la última o. Ah no, ¿qué sería? Forró. Forró. Sí, no sé qué sería, bueno, pero forró en portugués, forró. Sí, forró en portugués, en realidad hay dos teorías de cuál es el origen de la palabra fojo, que es este, una está ligada a la cuestión de los ingleses en el norte cuando empiezan la extensión de las vías de tren, y hacían fiestas, y ponían las propagandas que decían for how, for how, para todos, abierto a todos, ¿no? Ah. Y entonces de ahí se transforma el forró, pero esa es una teoría, la otra que es la menos creíble, la otra es que es una supresión de fojo godó, que es una otra forma, que es otra forma musical. Este, pero en fin, el forró que se llama el forró es una forma de música bailable, popular, que toda la gente en Brasil en general sabe bailar. A mí el forró me salvó en Brasil, porque yo aprendí a bailar forró cuando llegué, y con dos pasitos para un lado y dos pasitos para el otro. Ah, el forró es el típico pasito brasilero que le llamamos acá. Dos para adelante, dos para atrás, dos para adelante, dos para atrás. No, 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 estos son para los costados, estos son para derecha y para izquierda, y con eso, hermano, te salvás en cualquier lugar, en cualquier fiesta. Bueno, es el que utilizamos acá nosotros cuando bailamos brasilero, hacemos ese, que es como tirás el piecito para el costado y pisas atrás, tirás el piecito para el costado y pisas atrás. Más o menos eso, y eso sumado a un par de firulas hechas en la cumbia, asociando eso, zafá acá, y bueno, podés conquistar muchos corazones. Claro, claro. Vos sé que estoy pensando en los pasos elementales de la cumbia acá, que si no los conocés, estás liquidado. ¿Estás liquidado? Sí, sí, está liquidado. Si en Santa Fe no sabés bailar cumbia, las posibilidades de acercamiento con el sexo deseado son difíciles en el caso de la soledad. Bueno, yo he utilizado en fiestas de salsa algunas cosas de la cumbia. Y bueno, sí, está todo asociado, de todas maneras estoy viendo a este muchacho que nos estás presentando, que ha dosado a una acordeona, digamos, de algún modo, por ahí viene, ¿no? Sí, a la acordeona piano, a la acordeona piano. Pero bueno, digamos un poco, para que ustedes se situen, para posicionar la dimensión de Luis Gonzaga, fue grabado así, entre otros, por Caetano, por Alberto Gil, María Betán, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Valencia da Mata, hasta David Barney grabó, Elba Jamalio, Raimundo Fagner, Sibuca, Hermeto Pascual, Dominguín, Fafage Belén, Moraes Moraes, en una lista interminable, hasta Renato Borghetti, que es un poco más conocido ahí en Argentina, ahí del sur, grabó junto, o grabó, interpretó sus canciones, porque fue, él tiene una discografía de más de 50 discos grabados entre el 51 y el 1989, que fue regrabado y reinterpretado por todos, absolutamente todos, del norte a sur de Brasil, todos han tocado alguna vez algo de Luis Gonzaga. Él nace en 1912 en Recife, alias, perdón, no en Recife, él nace en Nexu, que es una ciudad que queda a 600 kilómetros de Recife, en lo que es el sertão, el sertão pernambucano. ¿Qué sería el sertão? ¿Cuál es la definición del sertão? El sertão es una supresión de sertão, del desierto grande, en una región muy árida y muy caliente del nordeste, muy pobre, del nordeste pernambucano, y así como en Pernambuco hay regiones desérticas acá que son todas conocidas como sertão, ¿no? Y, en fin, fue un compositor y cantor considerado uno de los personajes más completos, más importantes y creativos de la música popular brasileña. Cantando acompañado, dígame. Para asociarlo con el folclore argentino, estamos hablando de una especie de Atahualpa, de una especie de... Sí, 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 sí. Yo lo cité a Atahualpa en cuestión de contemporaneidad y en cuestión de la dimensión de su obra. Pero la música se parece un poco con el chamamé. Ah, mirá vos. Tiene un poco esa cosa de las acordeones a piano, y que es una música folclórica danzante, que es una cosa popular, es una cosa que toda la gente más o menos conoce, o se ha arriesgado alguna vez a bailar. Ahora, Catín, buen día. Sí. Allá en la parte de... Corregime si no es así, en el sur de Brasil, ¿existen los mismos ritmos que acá en el litoral argentino? El chamamé y la chamarrita, y ritmos muy similares a los nuestros. Sí, sí, sí. Inclusive en el sur, sur, hay cosas muy comunes a la cultura argentina, como hábitos, por ejemplo, de comer asado, de la misma forma que se come en Argentina. Porque el asado que se come en el resto de Brasil no es como el asado que se come ahí. Y obviamente que el asado argentino, ya sabemos de la historia, que es una cosa muy particular, muy propia. Y en el sur se come muy parecido, por ejemplo, con lo que se come en la Argentina. Ya el resto de Brasil no. Y musicalmente, compara una cuestión gastronómica, porque es comparable a la cuestión musical. En el sur también existe un tipo de música, yo lo cité ahora a Renato Borghetti, por ejemplo, que es un tipo que toca música muy próxima a lo que sería el chamamé en el nordeste argentino. Entonces existe esa paridad, esa proximidad musical entre el sur y el norte de Argentina. Lo que ya no sucede acá en el nordeste, que es muy diferente de lo que sucede en el sur y sudeste. Sí, decime. No, incluso yo conocí una chica que estaba haciendo un intercambio acá en Santa Fe, con la universidad, y ella contó que se vino a hacer el intercambio y eligió la ciudad de Santa Fe por su cercanía a Esperanza, porque ella desde chica en las fiestas del pueblo escuchaba la canción Merceditas, y que es un himno que se toca en todas las fiestas chamaméceras de allá del sur del Brasil. Sí, 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 sí. Yo trabajé muchos años, tengo un compañero de laburo que volvió para el sur, que él vive actualmente en una playa de la ciudad de Pelotas que se llama Larenjao, y tuve mucho contacto con esa cultura gaúcha, por esa proximidad con ese colega de laburo, y el mate, el mate es una cosa común a ellos, aunque es un mate diferente, es otro tipo de hierba que ellos toman, en fin. Hay una proximidad musical muy fuerte con esa cosa folclórica del norte de Argentina, y que es muy común a esa región del sur, sur-sur de Brasil. Después vos subís un poco más y ya eso va desapareciendo, y van apareciendo otras cosas, obviamente, que son regionales, pero hay una cosa que es muy común a todo el Brasil, que es esa cosa del forró. Y dentro del forró, esas variaciones que son todo dentro de lo que es considerado el bayón. El bayón. Les sigo contando un poco de Luis Gonzaga, cantando acompañado de su acordeón a piano. Les voy a contar algo que les aclaro ahora para que ya se están acostumbrando. Yo hago las investigaciones y las leo, las traduzco online, entonces por eso a veces se me... A veces se complica, claro. Está bien, está bien. A veces se me complica. Así que bueno, acompañado de su acordeón a piano, y de la sabumba y el triángulo. La sabumba es un bombo chato, que se toca golpeándolo arriba con una baqueta de esas de bombo, pero abajo se toca con otra baqueta más fina, y hace un sonido muy particular que marca toda la base de lo que es el forró, y generalmente los grupos de forró, que son centenas de millares en todo Brasil, generalmente son tríos. Hay grupos que tienen cuatro o cinco personas, pero en general son tríos que tocan. El acordeón a piano, la sabumba, que es el bombo, y el triángulo, que es el triángulo que conocemos. En fin, él llevó para todo el país esa cultura musical del nordeste, y sus composiciones describen sobre todo la pobreza, las tristezas, las injusticias de esa tierra árida del nordeste de donde él viene. Él tiene una historia muy particular, pero en fin, es un personaje admirado así, por absolutamente todos los artistas que te puedas imaginar, y que han hecho interpretaciones desde el rock, en fin, de todo tipo de música, han hecho interpretaciones de su música. Desde muy joven él se presentaba en bailes, y en fin, andaba por ferias, acompañaba a su papá, que él fue el que le enseñó a tocar, y que inclusive arreglaba acordeones a piano. Es un auténtico representante de la cultura del nordeste, y se mantuvo muy fiel a sus orígenes, a pesar de que ha hecho su carrera más conocida a partir del momento en que llega en Río. Él pasó durante una época, en el 32, vino para Belo Horizonte, a donde estuvo algunos meses, y a donde aprovechó, digamos, para aprender un poco mejor a tocar, aprimorar un poco su capacidad de toque del albordeón a piano. Se mudó un tiempo para Juiz y Fuera, que es una ciudad que queda de acá en dirección a Río de Janeiro, bajando para Río, a unas cuatro horas de acá de Belo Horizonte, y vivió algunos años allí, después vivió en otra ciudad de Minas Gerais, que se llama Oro Fino, donde permaneció algunos años también. En fin, después fue para Río de Janeiro, y ahí empieza, digamos, su carrera, empieza a ser más conocida, porque participa de algunos programas de televisión de la época, que lo proyectan a nivel nacional, y después de mucho tiempo ausente de su casa, de su familia, de su ciudad natal, vuelve a encontrarse con su papá, que es un gran personaje histórico también. Es el padre, él es el padre también, de otro grande, del cual en algún momento les voy a hablar, que es Gonzaguinha, que es su hijo, y también hace una historia musical importantísima en el Brasil, interrumpido por un, creo que fue un accidente de auto, en el que falleció, y, en fin, Luis Gonzaga es un pilar, es una de las columnas más importantes de la historia de la música popular, con un tipo de música muy simpática, muy agradable, y con una particularidad, con una poesía muy elaborada, por un lado, y muchas canciones, también con un cierto grado de picardía, con un cierto grado de picaresca, que presenta cosas muy simpáticas y muy divertidas, y yo siempre cito una canción para ir cerrando acá, que es una canción que se llama El baile del cosaco, y luego canta una historia loca, que él asocia, o el baile de los cosacos, al frevo bernambucano, que es un tipo de música también de Pernambuco, que es fantástico. Es que hay algo de ahí, del cosaco, en realidad la polca, tiene una mezcla, esas son cosas muy difíciles de descifrar, yo creo que debe haber arqueología musical en ese sentido, pero vaya curiosa mezcla, bueno, en Misiones está muy claro que hay muchos polacos, pero bueno, lo que no sé es cómo llega la polca al norte de Brasil, no tengo idea. Y llega también porque hay, no sé si voy a decir una burrada, pero hay conexiones con Holanda también, en el norte, en Pernambuco, pero en fin, hay una paridad, hay una proximidad con esa cosa de la polca, y él canta una canción que se llama, la primera vez que yo la escuché me voló la cabeza, porque es muy difícil traducirlo, pero él dice así, que él asocia el baile del cosaco con el baile del frebo, que es otra música de Pernambuco, y él dice así, ayer soñé que estaba en Moscú bailando un pagode ruso, en una guache, en una confitería, llamada Cosaco, eso traducido, sería como decirle así, o sea, ayer bailé en un lugar, y había una, una confitería que se llamaba Rascaculo, sería más o menos la traducción, pero él hace un trocadillo así, con las palabras, y dice eso, y después él dice, vení acá Cosaco, dice, ven acá Cosaco, Cosaco danza agora, una danza do Cosaco, no fica Cosaco fuera, él dice, vení a bailar el Cosaco, en el baile del Cosaco, no se queda Cosaco fuera, sería como, el que baila no se le escapan las bolas, y para terminar, ese, parecía, parecía un frebo, en aquel y va y no va, se parece un frebo, en ese que va y no va, viste, que salta, con los pies para adelante y para atrás, es genial, y tiene canciones creativas, muy, muy interesantes, con una amorosidad, así, él canta con un amor tan profundo a la mujer, con un respeto, con una cosa bellísima, vale muchísimo la pena, escuchar a Luis Gonzaga, y enterarse un poco de una forma musical, que no llega mucho a la Argentina, pero que hay una paridad, una proximidad, ahí con el Chamamé, en el norte, en el nordeste de Argentina, que es muy interesante, y vale la pena oírlos. Qué lindo. La verdad que está, está buenísimo, me encantó lo de hoy, porque de verdad, es algo que yo desconocía, que no, de la que no tengo ninguna información. Además me encantó el, el pasito que nosotros tradicionalmente hacemos, el forró. Háganlo en cámara, a ver. No. Yo te lo hago. Y es interesante, y es interesante saber lo siguiente, es que este tipo, es el, este tipo, no solamente él, sino este tipo de música, es como un pilar fundamental, que influencia la música, de centenas de millares de músicos, por todo Brasil. Lo vamos a escuchar a Lenín, en algún momento, vamos a escuchar a otros personajes, que traen mucho de la influencia de su música, o que simplemente hacen interpretaciones, o roban entre aspas, entre comillas, algunas partes de sus canciones, y las recrean en sus músicas. Me encanta el atuendo. Es muy presente en toda la obra musical. Y el atuendo es muy, muy... El atuendo vale, 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 fantástico. Esto es el atuendo, para terminar, es lo siguiente. Él usa, en su ropa, su figurino, su vestuario, es la ropa que usaban los canganceros del nordeste. Son los tipos, los bandidos rurales del nordeste. Y ellos se vestían de esa forma. Es una especie de uniforme guerrero sería. Ah, miremos. Es otra historia que tengo que en algún momento hablarles un poco, porque es algo muy particular, también que influencia muchísimo la cultura del nordeste brasileño. Cacho, un abrazo grande, gracias por este regalo, que es una maravilla. De verdad, aprendimos, nos entusiasmamos, nos da ganas de escuchar al Lua Gonzaga, y además ir aprendiendo. Luis Lua Gonzaga, según la etapa de un... Maravilla. Es ahí. Bueno, les mando un fuerte abrazo, y nos vamos despidiendo con otro tema, muy, muy, muy conocido, que se llama Ve Morena, y que inclusive hay una versión de Gilberto Gil, que yo uso hace 30 años en mi laburo, para hacer una danza justamente de forró dentro de mi espectáculo. Dale. Muy bueno. Tenés que mandarnos, hay que pasar video con el muñeco bailando. Mandá, mandalo. ¿Cuándo vos has...? Les mando, les mando, les mando, les mando algo de eso que les estoy contando, porque es una recreación del forró que yo hago hace muchísima años, en mi espectáculo solista. Dale, dale, que queremos verlo, y queremos disfrutarlo. Bueno. Abrazo grande, Abrazo grande, Cacho. Otro grande, cuídense mucho. Por favor. Chau, chau. Bueno, Cachín Nardi, Oscar Cachín Nardi, Santafecino, hace 30 años radicado en Brasil, ahora en Mídez de Geraes, en Real Horizonte, y nos presentó a Luba Gonzaga, un padre de la música brasileña.